Uy, ya. Experimento científico, Frankie Donahy, en Quebec. Título, ¿Qué tan frío es menos 20? ¿Qué tan frío es menos 20? Vean mi café, por favor. Caliente, está echando humo. Y en vez de tomármelo, lo voy a hacer nieve. ¿Listo? Nieve inmediata. ¿Qué tan frío? ¿Qué tan frío es menos 20? Si permiso, me voy a borrar.